Venimos a la zona sur con la segunda dosis de lo que fue el inicio de la recorrida con la vacunación por los barrios que consideramos totalmente exitosa y creo que desde ahí en adelante creo que se empezó a ver un cambio en cuanto a la vacunación y bueno, esperemos que sigamos con los resultados de los últimos días, que los contagios vienen bajando día a día y ojalá cada vez el final esté más cerca. ¿Y corresponde a qué hora? Ahora la segunda dosis de lo que se dieron en la primera vez, como decía, donde arrancábamos acá en la zona sur y bueno, pero también hoy sumándole a este anuncio que se hizo a nivel nacional de un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud Pública, llevando también la vacunación a través del programa Uruguay Crece Contigo a las embarazadas. En este sentido, si bien no disponemos tal vez los recursos que se cuentan en la capital, necesitó una articulación con distintas instituciones, sobre todo en cuanto a la logística, el traslado de esas embarazadas que requirió que otras instituciones que del departamento contribuyeran en eso. ¿Qué es esto en todo caso? O si tiene que ver el tiempo de embarazo, en este caso de la mujer. Sí, ahí hay un tema técnico que seguramente los profesionales lo van a explicar mucho mejor que nosotros. Nosotros en nuestro caso, como Ministerio de Desarrollo, apuntamos a embarazadas que estén participando del programa Uruguay Crece Contigo, que es un poco el acuerdo que se hizo dentro de los ministerios y poder trasladarlas a los centros vacunatorios, que de otra manera hubiese sido bastante difícil que lo pudieran hacer. en esto de garantizar que todos estemos vacunados contra el COVID. ¿Una incantancia hoy aquí? En esta zona sí, porque vuelvo a decir, es la segunda dosis de la primera que se dio cuando arrancamos en el barrio a barrio, así que bueno, aprovechar que hoy estamos acá, se van a trasladar acá, seguramente vamos a seguir haciéndolo en los distintos puntos, seguramente la semana que viene va a ser en la zona del extremo este, en San Andresito, y bueno, así sucesivamente. ¡Gracias!